Muy bien, ya estamos en los minutitos finales y acá el actual Intendente nos está acompañando. Yo digo, vamos a hacer un ping-pong de preguntas, respuestas, un feedback como le llaman a algunos. Bueno, ¿de qué cosas? Y como para conocerlo más al Intendente, la gente lo quiere conocer. Más allá de lo que va a hacer en Intendencia, uno dice, a ver, por ejemplo, Jorge, una película, no a la que le guste al Intendente, sino a la que le gusta a Jorge Chambul. ¿Alguna novela del mundo? ¿Una novela? Una novela, no oído, pero no sé, pero hay una de grandes. ¿Hay una de grandes? A ver, no hay un tiempo, pero no sé, vamos al tiempo atrás de... Algunas de iglesias con la iglesia, pero muy viejas. Bueno, ahí empiezan a aparecer los años del Intendente. ¿Un programa de televisión? Un programa de televisión, me gusta mucho. ¿Vale los de acá de hablando también? Tiempo de equipo, que han robado, que vos sabés que van hablando siempre, sí. ¿Y otro? Ah, un programa de televisión. Ah, está, 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 perfecto. ¿Un actor? Un actor, y yo con francés. ¿Un político? Dos, Kirchner y de las otras. Bueno, justo iba a decir un presidente de la Nación. Alguien que te haya gustado mucho, que haya marcado la historia. Yo creo que en los últimos años, Néstor Kirchner, por la situación que se tomó con la Argentina y por cómo la, cómo entendió la Argentina, cómo hizo el transporte, ¿no? Y fueron los años de la historia reciente de la Argentina, los años más duros, y yo creo que realmente es una excelente tarea. Bueno, ¿a qué digo un actor social o político que haya marcado nuestra historia argentina? No sé si puede ser otro que no sea Kirchner, ya que ya, a su menos, estaba parecido, ¿no? ¿Alto social o político? Sí. Bueno, un político mejor de los de la misma historia argentina, por ejemplo, el doctor Oreglano, creo que también ha hecho un excelente tarea por lo que, bueno, puede haber ido a un momento, ¿no? Nuestra república, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, ¿algo que tomás de modelo o de su gestión? Lo que es la política social. Lo que es la política social, yo creo que en los últimos años fue la presidencia, la presidencia que más ha hecho propiedad en todo lo que es la justicia social, la redistribución de las políticas. Por otro lado, un político que no sea justicialista, que vos sientas que haya hecho un buen papel. Y hoy por hoy es muy difícil porque, vos viste que todos son ramas de, se trata del justicialismo, ¿no? O sea que, bueno, decir que un político que ha hecho algo, o, puede ser, por la tariga que hizo el retorno a la democracia, también en el año 2003, el doctor Oreglano, sí, ¿no? Pero bueno, después de esto, es como que, vos fijate que hoy hay diferentes políticos a nivel nacional, pero bueno, todos prácticamente referentes del justicialismo, en su diferente ram, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿hay alguna frase que te identifique, Jorge? Mira, me gusta mucho la hermana de Teresa, ¿no? Detrás de cada línea de llegada hay una de partida, detrás de cada logro hay un modo de destino. Yo creo que, bueno, es una frase que me gusta y que realmente la siento, probablemente veo que, bueno, es una frase que yo creo que nunca tenemos que conformarnos con, este, habernos, haber llegado a otro lado, haber hecho tres cosas, sino que después de lo que andamos llegado, después de lo que nos habíamos hecho, hay un nuevo desafío, hay algo nuevo para enfrentar. Perfecto. ¿Y lo mejor que te ha pasado en la vida, Jorge? Muchas cosas. Muchas cosas. Este, familia, este, tener, bueno, haber conocido de abogado, con un sacrificio, como, bueno, trabajando mal, y vos sabéis el sacrificio que hice, realmente mi padre se ha gustado por la situación económica, si bien nunca me hicieron, bueno, el sueldo y las meses para la casa, para comer, pero, bueno, no podían ellos hacer el frente de los estudios, y, bueno, la única posibilidad que tenía de estudiar era trabajando, y, bueno, por suerte, durante toda la carrera, que dicen seis años y doce meses, estuve trabajando en la radio, a las seis de la mañana levantaba, a las seis de la mañana comenzaba con Gustavo, y, bueno, después durante toda la mañana, hasta la una, de la tarde, y, bueno, después, por supuesto, sabemos que tenemos que cubrir algo, pero tenemos que estar libre para estudiar, y, bueno, todo lo que ha hablado en la radio, era para el estudio, y, bueno, pero no me quieco, sinceramente, lo que creo que fue una inversión, y no me quieco, y era el contrario, o sea, estoy agradecido de, que, bueno, haber hecho ese esfuerzo, porque, bueno, cuando se logran unas cosas, es como que uno va a valorar más, ¿no? Perfecto. Lo mejor ahora que te podría pasar, vos dijiste, bueno, detrás de mi cariño de llegada, hay una de partida, lo mejor que te podría pasar ahora. Hacer una buena gestión. Hacer una buena gestión, que, bueno, para eso estamos trabajando, ¿no? Que, para buscar la actitud, se establece, que, para el que se debe, que logremos, entre todo, gente que está participando en política, gente que no trabaja en política, concejales del radicalismo, concejales de mi partido, todos trabajando en conjunto, porque, bueno, yo creo que, haciendo un trabajo en conjunto, dejando de lado todo lo que son las materias políticas, las elecciones se pasaron, y, como les dije, los empleados municipales, hay que ponerse todos en la miseta de la mano. El que te ha dado lo que es la parte política partidaria y trabajar todos para lograr lo que es la mano. Por último, ¿cómo te ves dentro de cuatro años? ¿Con cuatro ni más? ¡Mícaro! ¿Cómo te decía? Una regla de cuatro años, podemos decir, bueno, el 100%, o al menos una gran parte de lo que propusimos en campaña, lo promueve. Yo creo que ese sería el logro fundamental, y yo creo que todo político, todas las personas que participan en política, o en política, quizá hay eso, en definitiva, a lograr concretar todo aquello que se ha planificado durante la campaña. Bueno, muy bien, muchas gracias Jorge. Bueno, ya estamos prácticamente en el final.